La boca de los bolsas, tío. Ahí está. Ahí está. Voy yo, voy yo, voy yo. Ves tú, ves tú, hijo. Ves tú. Son maneras de ramblar, hermano. Son maneras de ramblar. Uy, lo va a bajar. Lo crackeo, hermano. Lo pongo. ¿Qué pasa? ¿Uno no me había? Son unos ratos, tío, lo de verdad. Son unos ratos. Te ayudo, ¿eh? Uno y otro. ¿Qué trata de ese? ¿Qué marca? Son dos. Kiko. ¡Wow!